Muy buenas a todos titanes, estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Unite Y bueno, el día de hoy os vengo a comentar unas cuantas noticias, filtraciones, filtraciones, noticias oficiales y demás cosillas Así que nada, deja un fuerte like, suscríbete si no estás Mañana tendréis ya gameplay, ¿vale? Hoy tengo que comentar esto porque si no luego lo dejo y pasa el tiempo y pues no lo subo, ¿sabes? Así que nada, os dejaré en la descripción, por cierto, mi merchandising oficial que lo he anunciado hoy en mi canal principal Tendréis en la descripción todo por si queréis echarle un vistazo a la tienda Y bueno, pues nada, ya sabéis, tenéis también mi canal de Twitch que le hemos dado a full a la beta Y en cuanto salga el juego oficial le daré a diario en Twitch, ¿vale? Como dije, así que tenéis por aquí por si me queréis seguir, os queréis suscribir, lo que queráis, ¿vale? Entonces bueno, dicho esto, en el Twitter de Pokécalos tenemos diferentes noticias, ¿vale? Que primero de todo vamos a observar de que en la beta, que esto es de los datos de la beta de Japón La beta japonesa que hemos jugado estos tres días Que bueno, todos los vídeos que vais a tener estos días son de la beta de Japón Pues están filtrados tanto Zerahora como Blissey Que obviamente Blissey, pues su pre-evolución es Chansey Aunque bueno, pues bueno, ya hay otros Pokémon, por ejemplo, como Lucario que no tiene pre-evolución No sé, por ejemplo, Pikachu tampoco Bueno, hay varios Pokémon como veis que pues no tienen pre-evolución, ¿vale? Pero bueno, en este caso sí que hay pre-evolución Es Chansey, ¿vale? Está Chansey, Blissey y Zerahora Después tenemos nuevas skins Como estoy observando aquí nuevas skins Me voy a ocultar, ¿vale? Me voy a ocultar aquí Ahí está, perfecto, me voy a ocultar Y bueno, tenemos la skin de Blastoise que es nueva Blastoise actualmente no está en el juego Aunque sí que está en el juego, está en los datos del juego Lo puedo confirmar yo 100% que está en los datos del juego Por lo tanto, va a estar en el juego final lo más probable Y si no sale de salida, pues estará a las semanas, me imagino Luego tenemos esta skin de Ninetales a Lola Uno de los personajes, bueno, de los Pokémon más fuertes, la verdad Que por cierto, os tengo que traer un vídeo hablando sobre los retoques Que han hecho a los Pokémon ocultos, secretos Porque han retocado Pokémon que antes eran bastante malos Y ahora están hiperbroken, como Crustle, por ejemplo Luego tenemos, por ejemplo, a Slowbro también con esta skin Tenemos esta skin de Mr. Mine, que joderé que antes no estaba Esta skin de Snorlax, que tampoco estaba Skin de Gardevoir, skin de Absol Esta de Greninja es como muy básica Pero creo que tampoco estaba, si no me equivoco Y luego creo que esta skin de las de Talonflame, Fletching, Fletchilinder y demás Joderé que se llama Fletchilinder Pues joderé que estas no están, porque estaba esta, si no me equivoco Y el resto, menos la de Eldegos, creo que la de Eldegos tampoco estaba Así que son unas cuantas skins realmente Esas skins antes no estaban Igual alguna de estas, pues como en la beta Esta de Japón me he concentrado en jugar No he visto skins, la verdad Pues igual sí que alguna de estas estaba Pero vamos, que son nuevas respecto a la beta de Canadá Eso 100%, ¿vale? Luego, ¿qué más cosas? ¿vale? Tenemos aquí unas cuantas cosillas más Que si seguimos subiendo para arriba ¿Vale? No vamos a subir para abajo ¿Ok? Pues si subimos por aquí Pim, pam, pum, pim, pam, pum Esto, bueno, esto es el perfil de Pokémon Unite ¿Vale? Que eso ya lo vimos en la beta Y luego tenemos aquí a Blissey ¿Vale? Tenemos aquí a Blissey con sus skills Aquí podemos ver las skills que tiene Blissey De Pokémon Unite, ¿vale? Estas son las skills que tiene Bueno, las skills, mejor dicho Parece que tiene skills que curan ¿Vale? Habilidades que curan Movimientos que curan Y bueno, pues tendrá obviamente movimientos también Que bufan y que pegan Aquí tenemos un poco a Blissey Que se ve ahí Bastante guay, la verdad Sinceramente Tenemos marcos para nuestros avatares Que esto es lo que te sale en la partida Lo típico Tenemos aquí de Halloween Uno de pirata Esto creo que es como de verano Esto es de aviador Igual es de aviador No lo sé Son como una gafas así Esto es de Pascua Así que bueno, aquí podemos ver un poco Que quieren sacar cosas temáticas De cada, digamos Evento, digamos Se podría llamar evento Evento, celebración ¿Vale? Como quieras llamarlo Voy a darle aquí a retweet Para que lo podáis ver Luego tenemos aquí Más emotes ¿Vale? Como veis aquí Tenemos todos estos emotes Nuevos Voy a volver a tapar Ocultar Para que los veáis todos ¿Vale? Tenemos nuevos emotes Como estoy observando Perfecto Vale Y esto ya estaría ¿Qué más tenemos? Pues tenemos esto ¿Vale? La cuenta oficial de Pokémon Unite Ha puesto un mapa nuevo Que a todo el mundo Le recuerda muchísimo A Galar por los colores La verdad Que se parece muchísimo Había una ciudad de Galar Donde está el laboratorio ¿Vale? Donde está el laboratorio Que se me recuerda muchísimo A esa ciudad La verdad Me recuerda muchísimo A esa ciudad Que el laboratorio justamente Si no me equivoco El pueblo donde empiezas ¿No? Hace un año que jugué Al Pokémon Spy Escudo Que mira que tengo el DLC comprado Pero no me lo he acabado La verdad Tengo muchas ganas Del Diamante y Perla Eso sí Pero el DLC me parece muy pesado La verdad Sinceramente Y bueno pues Bueno Tenemos aquí Pues las bases Que serían estas dos ¿Vale? Donde empezamos Luego tendríamos Pues bueno La línea de arriba La línea de abajo Y el centro Como veis Legendary Pit Aquí es donde aparece El Pokémon Legendario Y yo ojito Que el Pokémon Legendario Es Regigigas Como pone aquí Regigigas No Zapdos Que Zapdos Es el Pokémon Legendario Del mapa Principal del juego Pero aquí aparece Regigigas Que es el Pokémon Legendario Cosa que está Guapísima O sea lo digo de verdad Que cosa que está guapísima Que cambien el Pokémon Legendario Como os dije Obviamente Iban a añadir más Pokémon Y van a cambiar Los Pokémon Legendarios Y van a rotar Los Pokémon de la jungla Y habrá que ver Porque probablemente Los Pokémon de la jungla Sean diferentes Al igual que en el 4 De esos 4 Que os enseñé ese modo Que cambiaba también Lo que vienen siendo Los Pokémon de la jungla Como os digo ¿Vale? Los Pokémon que estaban Pues por sus alrededores ¿Vale? Los NPCs Tenemos aquí Pues bueno El central área Bueno Que sea donde está La jungla realmente La línea de abajo La línea de arriba ¿Vale? Así de fácil ¿Ok? Gold Zones Aquí tenemos Pues bueno Para poner Para marcar Digamos Y ya estaría No tiene mucha más historia Sería esto ¿Vale? Sería esto el mapa La verdad que bastante guapo El mapa Con rey y gigas Ahí por el medio Luego tenemos Este mapa Que es donde jugamos Ayer Que es la zona de nieve ¿Vale? Como veis Aquí Sibri City City Ojo Sibre Sibre City ¿Vale? Que madre de Dios Como estoy De nada más Solo juego los juegos En español Pero entonces No tengo ni idea Porque ya sabéis En inglés Que la pronunciación Varía dependiendo De como sea Hay cosas que no se pronuncian Exactamente igual Pero bueno Sibre City Vamos a llamarlo así ¿Vale? Por cierto Una cosa que Dije mal En el vídeo de ayer El Meowth Era de Alola Yo Pokémon Sol y Luna Y Ultra Sol Y Ultra Luna No los he jugado O sea Me quedé en blanco Y negro Uno ¿Vale? Luego volví con Let's Go Pikachu En Eevee O sea No he jugado Sol y Luna Ni Ultra Sol Ni Ultra Luna Ni Blanco Y Negro 2 Ni Omega Rubí Ni nada de eso ¿Vale? O sea Yo me quedé en blanco Y negro Y volví con Let's Go ¿Vale? O sea Jugué todos los juegos Antes de Blanco y Negro Y Blanco y Negro Y luego Let's Go Y todos los juegos posteriores Bueno que sería Pokémon Spy Escudo No hay más Luego sería el Diamante y Perla Este que saldrá el remake Que por cierto Si os mola Si os mola Lo puedo traer aquí al canal Y a Twitch Lo podemos jugar a muerte ¿Vale? Entonces bueno Este modo Ya como lo he jugado Ya sé como va Es muy fácil Tenemos aquí dos bases ¿Vale? Una es la tuya Y otra es la del enemigo Y lo que tienes que hacer Es pues básicamente Pegarte con los enemigos ¿Vale? Y meter Pokéball en su base En el medio aparece un Avaluge ¿Vale? Aparece un Avaluge En el medio Gigante Que lo visteis en mi vídeo ¿Vale? Lo visteis en mi vídeo Que es el vídeo de ayer Y bueno pues La verdad que aguanta muchísimo Y bueno pues esto te da Una barrera Que puedes poner En tu portería Y ya está Si te lo cargas Así de fácil Luego tenemos Bueno los carriles estos Que hacen que vayamos más rápido Y tenemos Pokémon Salvajes Por ahí Que podemos derrotar Para que nos den Pokéball Así de fácil No tiene mucha más historia ¿Vale? No tiene mucha más historia Este modo Luego tenemos El modo este De 4 vs 4 Bueno que es lo mismo Pero 4 vs 4 Que ya lo enseñé Es el mismo exactamente 4 vs 4 Bueno no lo enseñé Lo enseñé en Twitch Pero todavía no lo traje Aquí a Youtube ¿Vale? Es el modo de juego Normal El que es 5 vs 5 El mapa normal Pero 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 Es 4 vs 4 ¿Vale? Exactamente lo mismo Pero 4 vs 4 Y que se nota Que los Pokémon De la jungla De la jungla Por ejemplo Con Zapdos Se nota un montón Que aguantan Muchísimo menos ¿Vale? O sea aguantan Muchísimo menos Los Pokémon De la jungla Zapdos Igual recibe El cuádruple O quíntuple De daño O sea Todo es muchísimo Más débil Y su vez Más rápido Nivel Puede que igual Cuando salga el juego Que imagino que era un vídeo De cómo subir rápido Nivel Puede que igual Sea un buen modo Para levear rápidamente Llegar al máximo De nivel de cuenta Para poder desbloquear Todo Y mejorar los objetos Y demás Puede igual ser Un buen modo de juego ¿Vale? Así que nada Esto es todo Lo que os quería comentar Eh Si que es cierto De que Timmy Puso un tuit De que cuando Bueno Justo cuando acabó la beta Dijo que descansásemos Que es fin de semana Es fin de semana Es fin de semana Eh Pensaba que igual Podría ser algo Reaccionado con Pokémon Unite Pero justo después Debajo En respuesta a ese tuit Puso que Esperásemos unas horas Para ver información Sobre una franquicia Que bueno Pues es famosa Desde hace años Pero ha dicho De armas y demás Básicamente es un juego Que es un estilo Metal Slug Por lo que he visto Por lo tanto Pues no tiene nada que ver Con Pokémon Unite Como sabéis Pokémon Unite Va a salir en julio De 2021 Es decir El mes que viene No se sabe si va a ser El 1 de julio O el 30 de julio Sé que muchos Estáis impacientes Yo también Sobre todo Quiero saber Que día sale Para poder subiros Todos los gameplays Y no desperdiciarlos Porque claro Ya que los he grabado Ya que los tengo y demás Pues Quiero subiros Todos esos Gameplays Que tengo Por ahí Para enseñaros Todas las cosas Que tengo ¿Vale? Obviamente Para mí Digamos Que lo Lo óptimo Sería que sacasen El juego El 1 de julio Debido a que Realmente El juego Ha tenido Muy buena Una aceptación Sí que es cierto Que hay mucha gente Que lo ha hateado Un montón Pero incluso Esa gente Lo ha jugado Y lo ha disfrutado Muchísimo Y yo sinceramente Os lo digo Desde aquí Yo sé que hay gente Pues que lo ha hateado Y además Yo sinceramente Creo que no es Pues sé que hay muchos De vosotros Que por ejemplo Pues Por ejemplo Me conocéis a mí Conocéis a Drago Que íbamos aquí desde el principio Creo que no es la forma Si alguien por ejemplo Hatea un juego Y se arrepiente después Porque lo ha probado Y le ha gustado Pues yo creo que Bienvenido sea Cuantos más seamos jugando Mejor O sea la toxicidad Realmente eso no merece la pena No sirve para nada O sea yo Realmente en este juego Espero a todo el mundo Con los brazos abiertos Y la verdad Que tengo muchas ganas Ya de que salga Yo ya digo Para mí Lo óptimo Sería que salís el 1 de julio Como muy tarde El 5 de julio O sea sería lo óptimo Y lo lógico Porque vamos Teniendo en cuenta Las fechas ¿Vale? Teniendo en cuenta las fechas Estando actualmente A 27 de julio ¿Vale? La semana Como veis Siguiente Sería ya 1, 2, 3, 4 Como veis ¿Vale? El jueves ya es 1 Y bueno Pues yo espero Que salga por ahí Más o menos Tengo unos cuantos Gameplays preparados Por si acaso Estoy subiendo un vídeo Al día Para bueno Pues por si acaso No sale el juego A principios Pues que tengáis vídeos Y que no pase Como antiguamente Bueno como anteriormente Que no os pude traer vídeos Porque no había nada Que enseñar Entonces así Tendré contenido Para traeros Hasta que salga el juego Espero que no llegue Hasta el 30 de julio No creo que alarguen tanto Pero vamos Que por si acaso Incluso hasta el 30 de julio Tendría prácticamente Nos podría apañar Para traeros un vídeo diario Así que bueno Muchas gracias por el apoyo Como siempre Deja un fuerte like Suscríbete si no estás Muchísimas gracias De verdad por el apoyo Y nos vemos Mañana con más Bye Bye